A pesar del riesgo y el alza de muertes en el Río Bravo, siguen cruzando familias enteras y grandes grupos de migrantes. Cuando el miedo y el peligro están latentes en el Río Bravo, un grupo de jóvenes considerados como héroes arriesgan su vida para salvarla de los migrantes. Sí nos ha tocado en estos últimos días de que, pues sí hay demasiada migración, hay demasiados migrantes. En lo que más podamos ayudar, pues ayudarlos. Lo hacen de corazón sin una recompensa a cambio. Han salvado a muchos como a esta hondureña, quien al intentar reunirse con sus seis pequeños hijos que viven en Nueva York, fue arrastrada por la corriente. Me refundía para adentro, yo tragaba agua. Señor, yo tengo que llegar a donde están mis hijos, no me puedo morir ahorita. Al ser vistos por la patrulla fronteriza, ellos cuentan que el alguacil de Eagle Pass, Texas, les dio la mano y les dijo que lo sigan haciendo. Pues que me los encargaba, que ayudara a la gente, va, que no iba a ser arrestado. Y aunque no se consideran héroes, ellos dicen que son un instrumento de Dios. Mi corazón es el que me nace, va, y tal vez he mandado un ángel de Dios para salvar vidas. Son varios jóvenes, unos amigos y otros ni siquiera se conocen como este pescador, quien también ha salvado varias vidas. Se me hace muy feo dejarlos que se vean bien, va. Si puedo salvarlos, los salvo. Roberto Carlos solo tiene 19 años y pese a que autoridades mexicanas estaban a la orilla del río, él se lanzó al agua, aunque ya nada podía hacer por la vida de este emigrante. Muy feo porque ya está sin vida, hombre. Y pues nada, nomás que rescatar a esta persona, quien desgraciadamente le tocó perder la vida en el río Bravo. Dice que el consuelo que le queda es que los cuerpos sean repatriados y entregados a sus familias. A pesar del riesgo y el alza de muertes en el río Bravo, siguen cruzando familias enteras y grandes grupos de migrantes que intentan alcanzar el sueño americano. Desde Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo.